Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Llegó el momento de los más que saben, último día de clasificación. Este domingo, la final semanal y el lunes, se van los mil dólares para una clase graduanda. Eso significa que yo tengo hoy tres clases graduandas aquí con nosotros. Tengo la República de Costa Rica de Caguas. Fuerte el aplauso para Caguas. Kevin, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien. Preséntame ahí usted mismo a sus compañeros. Usted mismo, por favor. Pues a mí, ¿se escucha? Sí, se escucha, dale. A mí, ¿quién la tengo? Alejandro. A mi derecha, Katiuszka. Y yo, Kevin. Perfecto, muy bien. Vienen de la República de Costa Rica de Caguas. Sí. O sea, que se gradúan a este año como tal. Exacto. ¿Cuándo es el PROM? El PROM es el 14 de junio. Perfecto. Y ya está Tocuaragua, el party, la orquesta, el reggaetonero. Se supone que sí. ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Los chavitos están ahí más o menos? Sí, más. ¿Están ahí? Y si ganan estos chavitos, pues pueden todavía ayudar más. Sí, claro. Muy bien. Y entonces, por aquí tengo la Escuela Vocacional de Cidra. ¿Cómo está? ¿Yainelis? Bien, sí. Preséntame a tus compañeros, usted mismo. Yahweh, Ediel y Yaineli. Muy bien. ¿Ustedes son graduando también de este año o del próximo año? Del próximo año. Y ya estás recaudando fondos. Así es. Muy inteligentemente porque hay que ir guardando chavitos para que sea un éxito sus actividades, ¿verdad? Sí. Muy bien, perfecto. Bienvenido. Y entonces, por acá tengo a Melvin de la Academia Ego Dante Trujillo Alto. Melvin, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Preséntame ahí a tus compañeras bailarinas. A mi derecha tengo a Adnay y a mi izquierda tengo a Yarelin. Ah, ¿ustedes son bailarines? Sí. Ah, perfecto. Y tienen la academia. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, atención. Estamos jugando por mil dólares. El que gane hoy pasa este domingo a la semifinal y el que gane el domingo viene el lunes por los mil. O sea, que hoy hay que ganar. El que gane hoy viene este domingo. Importante el público. Silencio total en el estudio para que sea justo para todos ustedes. Para que cada uno conteste lo que tiene que contestar solito. Vamos a comenzar. Yo voy a hacer preguntas hasta las 6 y 39. El que esté alante con más puntuación en ese momento es el que pase este domingo para la próxima ronda por mil dólares. Los más que saben, las clases graduandas jugando. Sabemos que hace falta el dinero para sus actividades. Ha sido difícil este año. Pero aquí en Puerto Rico Gana tenemos un compromiso con ustedes. Así que vamos a jugar por esos mil dólares. Comenzamos. Silencio total. Escuela vocacional. República de Costa Rica de Caguas. Comenzamos con ustedes. Vamos al mambo. Geografía. Caguas. Silencio total en el estudio. ¿A qué país corresponde esta silueta? A. Alemania. B. España. C. Francia. La B. España. Él dice que la B. España. Y eso es... ¡Incorrecto! Era la C. Francia. Vámonos con Cidra. Escuela vocacional de Cidra. ¿A qué país corresponde esta silueta? A. México. B. Perú. C. Colombia. Silencio total. La A. La A. México. Y eso es... ¡Correcto! O sea, México. México es grandísimo. Seguimos. Trujillo alto. ¿A qué país corresponde esta silueta? A. Paraguay. B. Argentina. C. Costa Rica. Dice que la C. Costa Rica. Y eso es... ¡Incorrecto! Esa es la querida Argentina. Continuamos. Silencio total en el estudio. Seguimos historia de Estados Unidos. Vámonos con República de Costa Rica de Caguas. ¿En qué estado de Estados Unidos nació el expresidente Harry S. Truman? A. Texas. B. Missouri. C. California. Mil dólares en juego. La B. Missouri. Él dice que la B. Missouri. Eso es... ¡Correcto! Missouri. Escuela vocacional CIDRA. Vámonos. ¿En qué estado de los Estados Unidos nació el expresidente Richard Nixon? A. California. B. Nebraska. C. Nueva York. La A. Ellos dicen que la A. California. Y eso es... ¡Correcto! California. Vamos con los bailarines. ¿En qué estado de los Estados Unidos nació el expresidente Bill Clinton? A. Ohio. B. Pennsylvania. C. Arkansas. B. La letra B. La letra B. Pennsylvania. Y eso es... ¡Incorrecto! En la C. Arkansas. Seguimos jugando. República de Costa Rica de Caguas. Literatura puertorriqueña. La carreta es una obra realizada por el escritor puertorriqueño René Marqués del Año. A. 1953. B. 1943. C. 1933. La A. 1953. La A. Y eso es... ¡Correcto! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Vámonos con Cidra! Escuela vocacional. ¿En qué año se publicó la novela Isla Serrera de Manuel Méndez Ballester? A. 1928. B. 1933. C. 1937. La C. Ya dice que la C. ¡Correcto! La C. 1937. ¡Vamos bien! ¡Vámonos con Trujillo Alto! ¿En qué año se publicó la novela El Laberinto de Enrique Laguerre? A. 1959. B. 1963. C. 1968. La B. Dice que la B. 1963. Y eso es... ¡Incorrecto! Era la A. Seguimos. República de Costa Rica de Caguas. Bandera de los municipios. Seguimos aprendiendo. ¿De qué colores son las llaves que aparecen en la bandera de Toa Baja? A. Blanco y dorado. B. Plateada y negra. C. Azul y dorada. Caguas. La A. Blanco y dorado. Ellos dicen que la A y eso es... ¡Correcto! Blanco y dorado. La vocacional de Sidra. ¡Vámonos muchachos! ¿Qué colores tienen los triángulos de la bandera de Calle? A. Rojo y blanco. B. Verde y amarillo. C. Azul y blanco. Letra B. Letra B. Ellos son de cerca por ahí. Vamos a ver si eso es verdad. ¡Incorrecto! Era la A. Rojo y blanco. ¡Vámonos con Trujillo Alto! ¿De qué color es la franja diagonal que atraviesa la bandera de Maunabo? A. Verde. B. Amarillo. C. Blanco. La A. Ellos dicen que la A. ¡Incorrecto! Era la C. Blanco. Seguimos muchachos. República de Costa Rica. Vamos con... Ciencia. ¿Quién descubrió la primera vacuna contra la viruela? A. Luis Pasteur. B. Edward Jenner. Y la C. Edmond Macy. La A. Luis Pasteur. Ellos dicen que la letra A y eso es... ¡Incorrecto! Fue Edward Jenner. Seguimos. Vocacional de Sidra. ¿Quién fue galardonado con el premio Nobel de Química de 1914 por determinar el peso atómico exacto de más de 25 elementos químicos? Vamos a... Frederick Soddy. La B. Theodore Richards. Y la C. Alfred Werner. La letra C. La letra C. ¡Incorrecto! Era la B. Vámonos con Trujillo Alto. Según la creencia popular, ¿qué fruta le cayó en la cabeza a Newton descubriendo así la gravedad? A. Un coco. B. Un limón. C. Una manzana. C. C. Una manzana. Y eso es... ¡Correcto! Si le hubiera dado un coco, le hubiera rajado la cabeza. Correcto. No hubiera descubierto a lo mejor nada. Seguimos. Geografía. República de Costa Rica. ¿Cuál es la montaña más alta de España? A. Pico Pocets. B. Beleto. C. El Teide. Costa Rica. La letra B. Beleto. Letra B. Dicen ellos. Incorrecto. Era la C. Sidra. ¿En qué país se encuentra la antigua ciudad de Petra? A. Siria. B. Jordania. C. Irak. Se acaba de acabar el tiempo y seguimos la ronda hasta el final. Letra C. Letra C. Se acaba de acabar el tiempo. Es incorrecto. Era la B. Muchachos, ¿en la frontera de qué dos países se ubica el Everest? A. China e India. B. Nepal y Rusia. C. Nepal y China. Trujillo Alto. Trujillo Alto. La B. La B. Incorrecto. Se acaba de acabar el tiempo. Quiero que le un fuerte aplauso a Trujillo Alto. Trujillo Alto. Pueden pasar a su posición. Pero necesito hacer una ronda de eliminación de ustedes dos. Ronda de eliminación. Una a una. Vámonos. República de Costa Rica. Arte. La creación de Adán es una pintura. A. Al óleo. Al óleo. Al fresco. C. Al temple. Al óleo. Al óleo. Y eso es incorrecto. Era la B. Sidra. ¿Quién es el autor de la pintura? Retrato de Ellen André. A. Edgar Degas. B. Paul Cezanne. C. Camil Pizarro. Ronda de eliminación. Letra A. Letra A. Eso es correcto. Significa que Sidra viene este domingo a la próxima ronda por los mil dólares. Gracias República de Costa Rica. Excelente muchachos. Vamos a echar para adelante. Seguimos para adelante. Los veo el domingo. Yo voy a una pausa. Pero vengo por el carro cero milla, J.D. Yes. Ya me invito. Aquí en Puerto Rico gana. Ahí está ese carro cero milla. Se va. Se va y se va. No te quites.